¡Muy buenas Safety Driver! ¡Bienvenidos a un super nuevo vídeo del canal de Safety Car Autoscola! Yo soy Javi y aquí estoy preparado en la jaula, la zona 6, Montjuic, Sotelmichdia, para un nuevo recorrido que te va a sorprender porque nos vamos a ir un poquito lejos. ¡Venga! ¡Vamos allá! Antes de salir ya lo sabéis, arrecife, asiento bien regulado, tómate tu tiempo, cinturón, retrovisores, perdón, cinturón y freno de mano bien abajo, que se apague la lucecita roja, esa que tienes ahí en el salpicadero. Aquí hay que poner intermitente, muchas veces me preguntan los alumnos, Javi, ¿pero a qué hace falta poner intermitente? Pues claro, porque te vas a incorporar a la circulación, ponlo. buscamos el punto del embrague y cuando noto que vibra, suelto el freno y empezaría a moverme. ¿Pero qué me encuentro? Un autobús... ¿Qué pasa? ¿Pero qué invento es esto? ...que está... Ahora sí que... Miro otra vez para allá... Ahora sí que puedo salir. Muy bien. Obligatorio, girar a la derecha. Antes de nada, aquí hay un paso de peatones. No me voy a meter donde está ese bus, porque él lo necesita para realizar todo el giro. Y ahora que ha dejado el hueco libre, entonces giraremos a la derecha. No hay nadie. Voy en primera. Un puntito de gas. Y ahora, gas, 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 suelto el gas, embrague. Y segunda, suelto el embrague y empezamos a dar gas. Muy bien. Pues no voy a adelantar al autobús porque no me deja espacio. Yo, además, bueno, es un poquito esto estrecho para juntarnos con él. Lo que sí que voy a hacer es cambiarme de carril, embrague tercera y gas, porque quiero hacer un cambio de sentido. Muchas veces el examinador nos dice, oye, al salir, haz un cambio de sentido y entonces te dejo los 10 minutos libres. Vale, perfecto. Vengo aquí a buscar siempre la calzada o el carril más a la derecha posible con la línea discontinua, retrovisores. Cuidado que aquí a veces os vais un poquito a la derecha para girar a la izquierda, ¿sí? A veces estáis tan pendientes de dónde voy a girar, dónde está la línea, dónde me encuentro allí, que el volante lo torcéis y os vais un poco hacia el exterior, entrando en el carril que tenemos al lado y molestando a esos coches que están ahí a nuestro lado. ¡Vaya susto, me ha pegado la moto! ¡Vaya susto, me ha pegado la moto, nene! Venga, va. No viene nadie. Ahora. Y seguimos con el cambio de sentido. Recuerda, ¿eh? El cambio de sentido es el giro completo, ¿eh? 180 grados. Es decir, venir o no, volver por donde venía. Venga, va. Que hacía mucho tiempo que no grababa. Y tenía muchísimas ganas. He estado esta mañana leyendo todos vuestros comentarios de las últimas semanas, el último mes, mes y medio. Y la verdad es que me habéis subido el ánimo y he dicho, no puede ser que no le suba yo un vídeo a toda esta gente que tiene las ganas de aprender. Que no solo está en la autoscuela, sino que además quiere ese plus, ese añadido. ¡El fuá! ¿No? Que hay un vídeo en internet. ¡El fuá! Tengo que dar el extra. ¡Fuá! ¡Carácter! Bien. Al examinador le pidió girar a la izquierda. No para entrar en la zona de examen que la acabamos de sobrepasar, sino para girar cuando se pudiera. Aquí ahora el bus nos tapa. Vamos a dejar... He frenado para dejarlo un poquito despacio. Pero aquí no se puede girar. Fijaos que hay señales de prohibido. En el semáforo ya están las señales de prohibido y ahí también hay señal de prohibido entrar. ¿Vale? He preferido frenar y no entrar en conflicto con el autobús para... Vamos a girar a la izquierda. Eso, no quería entrar en conflicto con el autobús de la autoscuela. Liñán. Aquí me saqué yo todos los permisos profesionales, ¿eh? Fíjate que el bus se abre demasiado. Ahí la trayectoria le ha fallado un pelín. Pero bueno, está aprendiendo. Está bien. Yo me saqué todos los carnets, el de camión, el de autobús y el de tráiler con ellos. Son unos cracks. Están en Cornellá. Y guau, cuando coges un bicharraco de esos, te planteas muchas cosas, ¿eh? La verdad es que, aunque no vayas a conducir de forma habitual, yo siempre recomiendo sacarte algún carnet más. Porque te pones en el lugar del otro y aprendes mogollón. Vale, aquí seguimos recto. Ya sabéis que aquí sí que se puede girar a la derecha. Pone prohibido girar a la derecha los vehículos que midan más de 7 metros de largo. Con lo cual sí que podemos girar a la derecha. Bien, de momento recorrido sencillo, ¿sí? No va a ser muy complicado, pero sí que va a ser un poco fuera de lo habitual. No hay peatones. Es un recorrido que hicieron entre dos alumnos. Es decir, que habrá una primera parte para ver el recorrido número uno del primer alumno. Y luego la segunda parte del alumno número dos. Vale. Otro paso de peatones. Miro, mira. Hay aquí una chica. Pues vamos a dejarla pasar. Fantástico. Embrague, aguantadito en el punto, suelto y gas. Me habéis pedido que ponga cámara. Voy a poner cámara en los pedales. Voy a poner, ¿sí? Lo que pasa es que me cuesta ubicar aquí donde enganchar la cámara. Pero bueno, voy a comprar una cosa que se engancha aquí. Y engancharé ahí la camarita. ¿Sí? Venga, va. Ánimo. Voy en tercera. Voy a 40. ¿Sí? Podría ir a 50 porque hay dos carriles. Pero está el autobús. Hay un paso de peatones. Peatones no merece la pena. Y suelto el gas. Veo un 30, un resalto. Ya sabéis que mi vista no puede quedarse fijada solo en un punto fijo. Que es muy habitual que vayamos conduciendo mirando solo el vehículo que tenemos delante. Sino que tenemos que intentar mirar en forma de abanico. ¿De acuerdo? Y cuanto más me acerque al autobús o al camión o al trailer, más visibilidad voy a perder porque me va a tapar más trozo. ¿Sí? Suelto el gas, piso embrague y voy a girar a la derecha. Fíjate, aquí es muy habitual que os saltéis a esta calle porque no parece que se pueda girar, pero sí que se puede. Y os doy un consejo aquí. Cuidado con el bordillo. Cuidado porque ahí yo no sé qué pasa que ese bordillo, cuando estaban poniendo el canto del bordillo, pusieron un poquito de polvo de imán de autoscuelas. ¿Qué dice usted? Y las autoscuelas, los alumnos, la rueda de detrás va pegada ahí al bordillo y a veces os subís y sería un suspenso. ¿Sí? Bien. Estamos en una calle de un carril, vamos a 30, sí, ahí va 33, en tercerita. Y aquí me voy a colocar en el carril izquierdo. ¿Por qué? Porque si me fijo lejos, lejos veo que el carril derecho me obliga a girar a la derecha. Yo aquí he hecho un poquito de trampa porque me lo sé de memoria. Pero tú debes intentar mirar lo más lejos posible. Porque sí que es cierto que normalmente nos vamos directos al carril derecho, pero si miro lejos, ya veo las flechas, me cambio al carril izquierdo para seguir de frente. A pesar de que aquí el examinador le pidió girar a la izquierda. Girar a la izquierda. Así que vamos a ello. ¿Sí? Vamos a girar a la izquierda. Vamos a ir dirección Ronda Litoral Llobregat. B10 Llobregat. ¿Vale? La Ronda Litoral se llama B10. O B10 se llama Ronda Litoral. Llámanlo o hacedlo como queráis. ¡Ay! Muy bien. Tengo aquí un pincho. Venga. Un puntito de embrague, un puntito de gas. Vamos a hacer la L. ¿Sí? Siempre buscando el carril más a la derecha posible. Mirando lejos, encontrándome un semáforo que se cambia de rojo a amarillo intermitente. Parece que no hay peatones. Y ya estoy en el carril derecho. Muy bien. Y aquí miro el cartel este y pone B10 Ronda Litoral Llobregat. ¿Sí? Aeroport. Muy bien. Y ahora cuando se nos ponga este semáforo en verde, pues giraremos a la derecha. ¿Hace falta esperar todo el semáforo con la primera o con el intermitente? No hace falta. Puedes poner punto muerto y ya encenderás el intermitente. ¿Veis? Embrague primera, verde, intermitente. Aguanto, aguanto, aguanto. Gas. Suelto gas. Piso embrague. Segunda. Suelto embrague. Doy gas. Muy bien. Retrovisores siempre, ¿eh? Que no lo he dicho. Gas, gas. Sí. Embrague tercera chispita de vivir. Vamos con la alegría que nos da este día, ¿eh? Que me dicen hoy. Hoy, Javi, mira qué día hace hoy. Está como nublado. Digo, yo he pensado, perfecto para grabar. Porque no dará el reflejo del sol. En el último vídeo me dejé el libro de jugar a ser. Ah, 80. Fijaos, perdón, ¿eh? Y tres carriles. Fíjate esta señal. Tres carriles. ¿Vale? Con lo cual vamos a quedarnos en este carril. Que aquí a veces lo que hacéis es, como vais a entrar en la ronda litoral, os pensáis, suponéis que hay que incorporarse. Vamos a observar qué tenemos. ¿Qué tengo? ¿Qué hago? Bueno, por lo que decía, que en el último vídeo se ve todo el vídeo, el reflejo del libro de jugar a ser, el libro que escribimos Alex Requena, Alfons Jiménez y yo, un servidor para darte lo máximo posible para que tu experiencia con el carnet de conducir sea ideal y perfecta. Oye, Javi, pues yo no te había escuchado hablar de este libro. Pues el libro, mira, lo que hace es utilizar el Enneagrama y adaptarlo a las autoscuelas, a la conducción, tanto para profes como para alumnos, como para cualquier persona que quiera descubrir un poquito más sobre qué es esto del Enneagrama. Que es una herramienta de autoconocimiento para conocerte mejor a ti mismo y sacar más rendimiento a todo lo que hagas en tu vida. Bien, voy a 80 y el examinador ya le pidió girar aquí o salir la próxima salida en Gran Vía. Es lo que vamos a hacer, Gran Vía, Fira. Así que vamos allá. Veo un 60, pero todavía no suelto el gas, sino que salgo y cuando me he salido, ahora suelto el gas y podría frenar, reducir, dependiendo de cada carril de deceleración, como sea. Veo Gran Vía, Fira, de forma así de frente, voy a bajar a quinta y va en sexta en la autopista. Hay muchos alumnos que llegan a la autoscola y me dicen, hostia, pues yo nunca he puesto quinta. Y digo, ¿cómo? ¿Ni sexta? Digo, ¿qué? Quinta, sexta, cuarta, todas hay que ponerlas. Se dejan más bien para, ¿no? Más hacia adelante, más a 80, 90, 100, 120, pero bueno, hay que ponerlas todas. Bien, voy a 60. Aquí podemos ir en cuarta o en quinta, dependiendo del coche. Yo voy en quinta porque el Yaris, el Toyota Yaris este, tiene las marchas más cortitas y cambiamos más a menudo. Muy bien. Gran Vía, Fira, recto, perfecto. Voy a 60, carril derecho, bien, fácil, ninguna complicación, mirando retrovisores, controlando el trailer, bien. Vamos más o menos casi a la mitad del examen. Y aquí ya veo dónde está Fira. Gran Vía, Fira, en amarillo, en el cartel, es hacia la derecha. Con lo cual vamos a girar a la derecha. Ya estoy bien colocado porque las flechas del suelo me obligan a girar a la derecha. Si yo no quisiera ir a la derecha, debería haberme cambiado ya. Bien, ponemos intermitente. Este y este semáforo verde es para los de la izquierda, los que van recto. Yo tengo mi propio carril con un CEDA. Entonces miro, observo y me voy dirección Fira, Gran Vía. Fira, Gran Vía. He reducido mucho la velocidad en el CEDA y no había reducido la marcha. Así que he tenido que soltarle el gas, pisar en braga y poner tercera para tener fuerza y chispita en esta subidita. Fira, Gran Vía, Distrito Economic, perfecto. Perfecto. Molto bene, molto bene. Bravísimo. Bien, aquí ya 50, hemos visto la señal, 50, relajados. Cambio el chip de venir a 80, 60. Estoy empoblado, tengo dos carriles y ahora voy a la derecha cuando se pueda. Fijaos si se ha llegado a ver por el retrovisor, el coche de atrás como que ha llegado y desde la salida se ha cambiado quizá demasiado pronto. No sé si ha llegado a pisar la continua, espero que no. Eso os pasa en examen o en prácticas. Yo cuando salgo por aquí con los alumnos, enseguida, derecha, la continua. Espera el momento adecuado. Siempre habrá un momento perfecto para realizar la maniobra o cumplir tus objetivos. Muy bien. Gas, gas, embrague, segunda, suelto embrague, doy gas. Muy bien. Retrovisores, tranquilamente, mis dos manos al volante, disfrutando la conducción. Tercera puedo poner. Perfecto. Muy bien. Y aquí seguiremos de frente. Vamos a seguir de frente y seguramente nos va a pillar el semáforo en rojito. Mira, este coche se debería haber cambiado al carril bus. Como tiene discontinua, vale. Se ha puesto en amarillo, intermitente, retrovisor, retrovisor. Aquí. Y ahora, intermitente, retrovisor. Me voy al exterior, retrovisor. Incluso ventana. Ese coche, para entrar en la glorieta, podía ponerse en el carril bus, porque tenía discontinua, e iba a girar a la derecha, ¿no? Por la primera salida. Y esta glorieta, que ha sido todo mucha información en tan poco espacio y lo he dicho tan rápido, pues es complicadillo. Pero tengo un vídeo de glorietas grandes y juraría que aparece esta glorieta. Sí, porque doy las vueltas por aquí, por el Ikea, por el Gran Vía 2. Míratelo, porfa. Porque es un vídeo tan importante, es un vídeo que es capital. O sea, hay vídeos que son imprescindibles. Bien, llegamos aquí a lo que es la Plaza Europa, si no me equivoco el nombre. Yo los nombres los tengo un poquito pegados. A veces me acuerdo de las calles, a veces tengo lapsus. Disculpadme si me estoy equivocando. Vale, el bus se quería meter en mi carril. Ha visto que lleva un poquito más rápido, me ha dejado pasar y ahora está incorporándose. Aquí suele ser una plaza que normalmente os lanzáis bastante porque los veis como lejos, pero yo siempre os digo que tened cuidado que se presenten encima enseguida. Tercera salida, le dijo el examinador. Tercera salida. La primera, ok. Adiós. Seguimos por el segundo carril. Podría ir por ese carril también, ¿eh? Pero como me permite seguir de frente la flecha, ningún problema. Y ahí está la segunda salida. A partir de aquí, retrovisor intermitente y ya me puedo cambiar al exterior. Vale, aquí espero el semáforo en rojo y ningún problema. ¡Vamos allá! Hay frases que me recuerdan a canciones, ¿no? Ningún problema siempre me recuerda a Kuna Matata, del Rey León, que es una canción que me gusta mucho. Yo la tengo en mis preferidos de Spotify y cuando suena, pues la canto a tope. Hay canciones que te suben el ánimo hasta en el peor de tus días, ¿no? Muy bien. Fijaos lo que estoy haciendo. Estoy localizando con la vista dónde está la salida, ¿no? Yo, si me quedo mirando aquí el semáforo, no tengo nada de información nueva. Pero si yo miro lejos, digo, ostras, está allí mi salida. ¿Sí? Hay que mirar lo más lejos posible, chicas, chicos. Venga, ánimo, vamos, vamos, a tope. Venga, estos me van a dejar pasar. En teoría, espero y deseo que esto es muy peligroso. Me da mucho miedo porque aquí sacan el morrete. Venga. Eso es. Tengo verde. Bien, verde. Esta señora, vamos a apartarnos de ella. Siempre con retrovisor intermitente. Este es el típico peatón que normalmente pasáis muy cerca porque como acabas de salir de la glorieta no te da tiempo a mirar y tal. Venga, primera salida de la glorieta, amarillo intermitente. Miramos, no hay nadie. Primera. Y fíjate, tengo un semáforo verde aquí, ¿eh? Que aquí a veces está en rojo y a la salida de la glorieta os lo saltáis. Muy bien. Seguimos de frente tranquilamente. Fíjate que por aquí no es muy habitual venir en examen. Estamos en hospitalet. Pero, bueno, fíjate, estamos dentro del primer examen. Imagínate lo lejos que nos podemos llegar a marchar si somos dos alumnos, ¿no? Porque el primero lo lleva y el segundo lo devuelve a zona de examen. Bien. Vigilaremos el paso de peatones aquí. Buscamos peatones, buscamos peatones. No hay nadie. Retrovisor. Aquí, ojo a este camión que me tapa el paso de peatones. Vale. Perfecto. Muy bien. Siempre debo imaginarme que hay un peatón esperando ahí. Yo que sé que se está atando un cordón de la bamba y que se va a levantar y me va a sorprender. Embrague primera. Muy bien. Tenemos verde. Y stop. ¿Qué hacemos? El verde. Ningún problema. Embrague segunda. Perfecto. Venga. Seguimos. Peatones, retrovisores. Bien. Y me encuentro un ceda y un paso de peatones. Vamos a hacer primero el paso de peatones. Freno embrague primera. Este señor, no sé si quiere pasar o no. Parece que... Sí, vamos. Puntito positivo. Acordaos en intentar engordar vuestra lista de puntos positivos en el examen porque quién sabe si al final luego tanto punto positivo puede hacer que alguno negativo se le llegue a olvidar al examinador. Venga, va. Ahora, llegamos a este cruce que es muy interesante porque fijaos, obligatorio girar a la derecha. Ok, venga, dejamos pasar a la señora. Tengo un stop. ¿Sí? Y entonces yo me voy a buscar donde se juntan los dos bordillos. ¿Vale? Aquí. Muy bien. Y no se ve muy bien. Voy a hacer otro stop un poquito más adelante, aunque cuidado que ya estoy muy dentro. Y ellos tienen un stop también. ¿Sí? Entonces, ¿este stop para qué está? Para dejar pasar a los que vienen de frente, de cara. Y ahora cuidado con el bordillito. No lo liemos. Y carril derecho para seguir de frente. La flecha del suelo me permite seguir de frente o girar a la derecha. Ahora, muy bien. Tranquilamente, él se va. Y yo con primera. Gas, gas. Suelto el gas. Embrague segunda y voy a girar. Miro el retrovisor izquierdo por si alguien gira conmigo a la vez, al mismo tiempo. Y atención porque me encuentro una continua y un carril bus. Esta línea gruesa es de carril bus. ¿Sí? Bien, bien, bien. Aquí, alguna vez, me ha suspendido algún alumno, ¿eh? Porque se va directo hacia el carril derecho. Pero claro, yo siempre os digo el carril más a la derecha posible. ¿Sí? Aquí el examenador le pidió girar a la derecha. Y fijaos qué curioso esto que ocurre aquí. No podemos entrar al carril bus. No podemos entrar al carril bus porque tiene continua. Con lo cual, nos vamos a cruzar el carril bus. Vamos, pongo segunda, miro el retrovisor y giramos, ¿eh? Aquí, esto es súper, ultra, mega peligroso. Debería haber hecho, ¿no? Discontinua para yo poder introducirme dentro del carril bus y entonces girar. No sé por qué, eso estaba así, diría que toda la vida, ¿eh? Yo creo que cuando me saqué el carnet ya estaba así. Vale, vamos a girar a la izquierda y no hay peatones, ¿ok? Los que vengan de cara tienen un stop que vemos aquí. Aquí lo tenéis, el stop. Y aquí el examenador le pidió aparcar donde pudiera o quisiera, batería o en línea a la izquierda. Fijaos, os voy a explicar el aparcamiento rápidamente. Yo me acerco al coche de referencia, este coche verde que estaba aquí aparcado, pero no me acerco mucho, 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 mucho. Yo siempre os digo que podáis abrir la puerta, ¿vale? Yo la voy a abrir ahora para comprobar y tal, ¿vale? Pero que podáis abrir la puerta y bajar. Bueno, pues no sé, por si tenéis que mirar el hueco o una señal de prohibido estacionar el día de mañana, ¿vale? Bueno, que lo sepáis, pero en el examen no abráis la puerta. Ok, entonces, pongo marcha atrás, tiro un poquito más para atrás para que mi culo esté más atrás que su culo, porque si estuviera el mío más adelante, al dar marcha atrás le daría un golpe. Entonces mi culo tiene que estar o en línea o un poquito más atrás, ¿vale? Aquí ya cada profesor da una referencia distinta a sus alumnos. A mí no me gusta dar muchas referencias. Yo prefiero que aprendáis a aparcar a base de observación. Giramos todo el volante hacia donde quiero aparcar, hacia el lado izquierdo, y me abro más o menos unos 45 grados, más o menos. Entonces, sin frenar, yo pongo ruedas rectas. No he frenado. Solo he pisado un poquito el embrague para ir más lento. Y cuando estoy cerca del bordillo, que lo observo, ¿no? Que yo mismo estoy ya dentro de la plaza, giro todo el volante hacia el lado contrario, en este caso a la derecha, y bordillo, ¿vale? Embrague primera. Tocar bordillo no es malo. Tocadlo suave, por favor. Tocar bordillo no es malo si es suave. Un palmito para adelante, un palmito para adelante, no más, no más. Y ahora, a ver, no sé si tengo otra vez el bordillo aquí. Observamos. Aquí está. Ruedas rectas. Tiraríamos un poquito para adelante para centrarlo, ¿no? Con las ruedas rectas dentro de la plaza. Punto muerto. Freno de mano. Y ya estaría. Aquí se hizo el cambio. Nos vamos a ver la segunda parte. Muchas gracias por seguir comentando los vídeos. Me hace muchísima ilusión y me llena de energía positiva. Y me motiva a seguir grabando. Dale un like porque es gratis y no te cuesta nada. Y de verdad que es un paso muy sencillo que me ayuda muchísimo. Y nos vemos en la segunda parte. Un beso, un abrazo. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós!